Se le llama estética, estética política seguramente, es decir, nunca jamás volverá a haber ninguna amnistía fiscal. La pregunta es, ¿y esto cómo se aprueba? Con una modificación en la Constitución, que sería lo de recibo, con lo cual quiere decir que tenía que haber todo un trámite para modificar la Constitución, que no se modifica para otras cosas y en cambio para esto tampoco se va a modificar. Con lo cual, cuando ahora haya una ley que diga nunca jamás habrá una amnistía fiscal, luego, dentro de un tiempo, habrá otro gobierno, habrá otros intereses políticos y saldrán unos y dirán, bueno, pues ahora hay una amnistía fiscal. ¿Y qué pasa? Que a rango igual de normas prevalece, en este caso, la más reciente y, por tanto, la otra quedaría derogada. Por tanto, esto es un golpe de efecto, es un brindis al sol, es decir, nunca jamás habrá amnistías fiscales. Las habrá porque en Italia la ha habido, porque aquí las ha habido, porque en muchos sitios ha habido. Lo que ocurre es que, cuidado, la amnistía fiscal no necesariamente tiene que servir para que los malos no tributen. Cuidado ahí con la frivolidad de las amnistías. Música Música Música